La carretera de mierda para llegar hasta Nala Tanya o sea mirad cómo está todo hacia y aquí en cualquier momento se viene todo para abajo y celita, celita cómo está la carretera Muy buenos días, aquí estoy saliendo ya de Udawalaue y hoy me dirijo hacia el parque de Yala Vamos a ver si hoy conseguimos ver algunos leopardos en libertad, me han dicho que ese parque es el que más población de leopardos salvajes tiene en el mundo, así que nada vamos para allá y a ver que nos encontramos ¿Qué pasó? Pues ya estoy por aquí por Yala, acabo de llegar al hotel y resulta que hoy no voy a hacer el safari porque me salió muy caro, el jeep para mí solo es una pasta y lo voy a hacer mañana, voy con unos turistas y me lo han dejado por 40 dólares que creo que es un buen precio para lo que me estaban ofreciendo, así que guay, contento Hoy pues nada, tengo el día libre por aquí, así que igual me acerco hasta una zona de las playas y mañana a las cuatro y media me vienen a buscar y estaremos unas cinco horitas, creo que me han dicho, por el parque así que a ver si vemos leopardos, que al parecer es el lugar del mundo donde más concentración de leopardos hay y donde más fácil es verlos pues esto que veis aquí es Quirinda Beach o Quirinda que es un pueblín pesquero que hay aquí al sur del parque de Yala y hasta donde yo me he venido y tampoco creo que tiene mucho más que ver allí hay un templo que voy a subir ahora a esta duna y y a ver que veo por ahí no sé por qué cojones la gente se hafina ahí toda teniendo toda la playa, o sea que necesidad hay de estar ahí todos apelotonados vamos ahí me cago la mar, vayas chuletones van a salir ahí y este es el monasterio de el pueblín este aquí está la playa la verdad bastante chula bonito el sitio y allí detrás el otro templo bueno son las cuatro y media de la mañana y me acaban de recoger el hotel y nada nos estamos yendo ya para el parque todo madrugado las cinco y media de la mañana y estamos aquí esperando en la puerta para entrar al parque aquí los segundos en la parrilla de salida y por aquí atrás hay más coches esperando para llegar así que nada ahora a las seis abrirán y nos vamos para allá y 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 acabo de llegar a colombo menudo día hoy o sea larguísimo he salido de yala del safari que al final como os he dicho no he visto ningún leopardo y nada me he venido del tirón hasta colombo porque me voy hacia las montañas hacia candy hacia el centro la voy a ver si tiro para el hotel porque estoy molido estoy reventado bueno señores comienza el día con problemas se me acaba de reventar el móvil y la pantalla no funciona voy a ver qué puedo hacer voy a intentar reparar la pantalla a ver si hay alguna tienda aquí que me la pueda cambiar y si no me va a tocar comprarme un móvil nuevo porque es que tengo todo aquí o sea las verificaciones de las cuentas de los bancos para pagar todas las aplicaciones no sé que el móvil lo uso todo el rato entonces estoy un poco jodido la verdad menos mal que tengo el portátil y voy a ver qué hago ha habido suerte y un conductor de tuc tuc bueno me ha llevado donde trabaja su hijo su hijo y nada por 50 pavos me lo van a reparar y en dos horas tengo que estar allí y nada me ha traído de vuelta aquí al centro comercial así que voy a ver si pillo un poco de wifi y me conecto con el ordenador bueno gente buena suerte tenemos pantalla nueva y no mal menos mal que al final me lo han podido solucionar que nada estoy en el tren hacia candy hacia las montañas y nada me quedan dos horitas o tres creo que son y cuando llega allí pues ya os cuento bueno mirar lo que me están enseñando ahora esto es colombo ahora mismo al parecer se está liando pardísima porque por el tema de la huelga y todo esto cuando he pasado por esa misma carretera esta mañana y mirad la que hay liada ahora mismo ahí o sea pelita la que tienen montada aquí de hecho el tren hemos estado parados dos horas porque por eso por el tema de la huelga porque no quieren continuar mira aquí me enseñan otro vídeo están quemando coches contenedores es flipante la que se está liando por todo el tema de las materias primas y de la falta de energía o sea están bastante bastante escondidos bueno así es un baño de un tren en rilanca a ver si se aprecia no es que queda enfocar pero ahí como veis no hay tubería va directamente a la vía así que aquí no se complica mucho este es el grifo estoy aquí en candi llegando y nada vámonos para afuera para la estación estoy aquí con unos amiguetes que he conocido en el tren así que nada me voy para afuera en este país también es típico que la gente te pida tirarte selfies cuando sobre todo te ven rasgos occidentales bueno acabo de llegar ya a candi en el tren y voy para el hotel la verdad que se me ha pasado bastante rápido he conocido a unos chavales muy majetes en el tren y hemos venido hablando me han invitado un montón de comida voy para allí así que ahora os cuento osea estoy hablando por hablar porque no he leído las noticias ni nada al parecer acaban de derrocar al presidente o algo así no es lo que acaban de decir y están aquí con las banderas dando los coches pitando y al parecer es lo que me han dicho luego me informaré y lo thank you y lo confirmaré porque conmigo es hablar para hablar pues esto que veis aquí es el lago de candi que tiene como una islilla en el medio y detrás ahí había un cuartel con un pavo con una metralleta enorme que me he metido ahí a grabar un vídeo y casi me casi me muevo la palo vamos me ha dicho que ahí no se podía estar vale a ver me acaban de decir que igual mañana no hay ni buses ni trenes por el tema de de la huelga y de todo el pifostio que he montado entonces me han dicho que 50-50 puede ser voy a acercarme a la estación de trenes mañana porque voy hacia un pueblecito que allí hay unas montañas para subir y donde empieza lo chulo de verdad y poco más no sé si voy a poder llegar allí mañana porque o hay buses o hay trenes o no hay nada entonces pues mañana a ver tengo que probar suerte si no me quedaré aquí un día más igual pues no sé si alquilar una moto aquí todo el mundo saluda siempre y entonces pues eso veremos a ver qué hacemos para la estación a ver si hay suerte hoy puede ser un 50-50 puede ser que haya tren puede ser que no bueno mirad qué pasote el lago ahora por la mañana súper tranquilo no hay ni dios a estas horas bueno definitivamente no hay trenes mirad cómo está la estación está completamente cerrada así que no sé qué voy a hacer estoy pensando en ir andando lo que pasa está tomar por culo hasta 50 kilómetros y hacer autostop o puedo mirar también si alguien alquila alguna moto por aquí llamar algunos números y ver pero está jodida la cosa la verdad que he elegido un momento horrible para venir aquí a a Sri Lanka porque con esto de la huelga y las protestas está todo hecho un cristo pues me toca hacer lo del otro día he vuelto a llamar otro número y al parecer he tenido suerte y hay una scooter para alquilar y estoy yendo ahora a ver si me la dan y la idea es ir hoy hasta Adam's Peak que es como una montaña que parece que tiene muy buena pinta y una cascada bueno pues aquí estamos a mitad de camino de una lataña donde está el Adam's Peak que es la montaña que voy a subir hoy o que voy a intentar subir porque está el día hecho un poco una mierda y nada vamos para arriba a ver si también están abiertas alguna gasolinera porque desde que he venido aquí hoy está todo cerrado de hecho he parado aquí en este sitio para intentar pillar algo de comer y solo tienen plátanos así que nada voy a continuar toda esta dirección y a ver si conseguimos llegar me pone que es una horita de camino hasta el siguiente pueblo vamos para allá una carretera de mierda para llegar hasta una lataña o sea mirad cómo está todo hacia y aquí en cualquier momento se viene todo para abajo y telita telita cómo está la carretera mamita espero que no sea los 33 kilómetros que tengo hasta el pueblo este así porque si no vamos me puedo morir porque esta moto la verdad que no está hecha para ir por bueno no es que sea una pista esto pero está hecho una mierda el asfalto voy a llegar aquí a la base de la montaña que tenía pensado subir estoy en el hostel ya pero o sea mirad cómo está lloviendo o sea es una puta ida de olla esto la idea era subirlo hoy son una montaña con mil metros y son cuatro kilómetros y medio o sea que en teoría pues dos horitas serían suficientes pero me da que hoy va a estar imposible voy a intentar hacerlo de madrugada que supuestamente las pistas son muy chulas pero veremos a ver cómo amanece mañana el día la verdad que está bastante jodido porque así no se puede ir a ningún lado la verdad que está muy bien Gracias por ver el video.